Por cierto, el expresidente de México, Vicente Fox, pidió ayer a Andrés Manuel, candidato de la izquierda, que no perturbe la marcha del país y deje al gobierno del presidente electo Enrique Peña Nieto llevar a las prácticas sus ideas. Si López Obrador, quien contendió sin éxito a la presidencia, quiere seguir haciendo señalamientos, que lo haga, pero que no perturbe la marcha del país. Y por otro lado, el mismo expresidente de México recalcó si López Obrador, quien contendió sin éxito por el movimiento progresista en los comicios, quiere seguir haciendo señalamientos, que lo haga, pero que no perturbe la marcha del país. ¿En qué forma puede perturbar? Se fue quedado a un lado por propia decisión prácticamente, ¿no? Pero fíjate lo que contesta o lo que opina de esa situación el excandidato Andrés Manuel López Obrador. Advirtió que si se aleja de la política, en este momento, el país seguirá en poder de 30 potentados. Atento aviso, me voy a retirar cuando la patria sea de todos, no de los 30 potentados, cuando hagamos la realidad del bello papel ideal de la justicia. Así que no se va a retirar, va a seguir, y tal vez veamos otra campaña a la que hay que sumarle 6 años. Bueno, él ya sabemos a dónde se iba a ir, eso prometió si perdía. Perdió, como de costumbre, no cumple lo que promete. Pero, ¿en qué puede desquiciar e impedir el progreso del país en mucho? Ahora viene la discusión en la que está participando Silvano Aureoles Conejo, que es el líder del PRD en la Cámara de Diputados, que mientras Silvano dice que van a ser participativos y no van a ser un obstáculo, bueno, los del movimiento, los del PT, están diciendo exactamente lo contrario. Entonces, ahí es por donde puede haber algunos atorones, aunque no creo que sean muy grandes, porque las diputaciones de los partidos de izquierda son pequeñas, salvo la del PRD. Yo creo que el comentario del señor Fox también está en función de la reunión a la que convoca López Obrador para el próximo domingo en el Zócalo, en donde se espera que asistan los del 132 y muchos otros grupos que lo apoyan, y se llegue a un acuerdo que puede ser desde paros recurrentes en diferentes sitios de la ciudad, la toma de algunas calles, de algunas instituciones, porque se supone que la reunión del domingo 9 de septiembre va a ser precisamente para acordar las medidas que se van a tomar ante el fraude que él denuncia en cuanto al robo que le hicieron de la presidencia de la República. Yo creo que a eso se refiere también el señor Fox, que si nos dieran la oportunidad de hablar a muchos, les diríamos a los dos, pues mire Paquito, para mí, que los dos mejor se callen. Pero ¿por qué esperar tanto tiempo? Porque fíjate que hasta el próximo domingo la cosa ya se enfrío. Pero es una semana antes del 15 de septiembre de la fiesta patria, está exactamente en medio del informe del señor presidente y de la fiesta, en donde los invitados, los medios internacionales, creo que es un buen momento a la mitad. Creo que no es que se enfríen las cosas. Él se encarga de mantenerlas calientes, tan es así que hoy lunes ya se dio el acta al señor Peña Nieto y hoy estamos hablando de él y vamos a seguir hablando de él toda la semana y el próximo domingo es su asamblea o su reunión esa y vamos a seguir hablando de él. No, él sabe cómo mantener caliente el horno. Y pues nos trata de apresurarse a hacer un acto que saldría muy deslucido, entonces ya con un poco de tiempo le sale algo mucho más. Él se toma su tiempo. Dicen que la venganza es un platillo que se come frío, ¿no? Es un acto ya de rutinario, de convocar a protestas postelectorales, que va mucha gente y todo, pero no sirven de nada. Pues no servirán, pero ahí está. Y si fuera rutinaria, pues ya habría tomado otra vez reforma, ¿no? Yo creo que puede hacer algunas innovaciones, puede hacer algunas declaraciones y hoy su caballito de batalla son los del 132. Pues yo creo que se quedó en eso, en 132 estudiantes y 3 mil golpeadores, porque yo no creo que sea un movimiento tan tan fuerte, igual hay de todas las instituciones. Entonces, 1320, bueno, 13 mil 200, pero todos los demás, no. Yo creo que ese es ahorita el caballito de batalla, ¿no? Pues vamos a ver por otra cosa, ¿qué respuesta tiene López Obrador el domingo en el Zócalo? Porque, ¿quién sabe si se ve el mismo entusiasmo, la misma multitud, el mismo apoyo con frases y gritos y una fiesta de alegría? O al revés, ¿se irá marchitando el movimiento y sus seguidores? No, yo creo que va a tener una excelente respuesta. Tiene un poder de convocatoria de muy buen nivel. Bueno, pero eso, pero, ¿quién va por ir a apoyarlo y por estar con él? Pero lo que dice Mario es justamente muy razonable. ¿Qué efecto va a causar? ¿Para qué? No, ninguno. Para su propio ego y seguir pensando que seis años más en campaña y que eso es un grupo significativo, representativo estadísticamente. Aunque sabemos que no, pero para él siempre ha sido significativo. Él es el mero bueno. ¿Por qué? Porque pueden ser los fieles de siempre, los creyentes de siempre y los acarreados de siempre. Entonces, mientras tú tengas esa respuesta a tu poder de convocatoria, te lo crees. Y si te va a dar seis años más de Bon Vivant para mantener una campaña de seis años más, pues que a todo dar. Me lo creo y lo reafirmo entre los medios.